Gafa TV Producciones, su canal online, presentan Tribuna Roja, el primer programa televisivo para la hinchada criolla. Bienvenidos. Buenos días, un caluroso saludo a la hinchada nacional este 14 de febrero del 2020, día emblemático, día del amor y de la amistad. El nacional lo va a celebrar, de eso hablaremos más adelante. Pero también Quito celebra, se conmemora la declaración de Ciudad de los Geranios que la consiguió Marco Chiriboga Villagirán, ese gran quiteño. Y se celebra 464 años de la declaración de Quito como ciudad muy noble y muy leal por parte del rey Carlos I de España. Bueno, el fútbol también del nacional empieza este domingo. Poco más tarde del mediodía, a la hora que la hinchada quiere, a la hora en que reclama la asistencia, a la hora en que se vive el carnaval en el estadio, el nacional se presentará para su debut frente a Liga de Porto Viejo. Equipo completo, todos a punto para que el debut del equipo sea como la hinchada espera, con una victoria, ojalá con una goleada, ojalá con todos los jugadores a punto. Vamos a irlos escuchando sus declaraciones, que nos cuenten cómo se encuentra este jugador retornado al nacional, Esperanza de Gol, Felipe Mejía. Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad es que el nacional está para muchas cosas grandes con este equipo que tenemos. Es un equipo que está complementado por experiencia y juventud. La experiencia va a transmitir muchos consejos para nosotros los muchachos. Y eso nos va a complementar en la cancha, ¿no? Se va a reflejar mucho el buen juego y la colaboración también de su conocimiento del profe Lara. Y eso se va a reflejar igual este domingo contra Liga de Porto Viejo. Vamos a dejar todo en la cancha. Sabemos que necesitamos empezar con pie derecho el campeonato. Y así estar arriba desde el principio, ¿no? La pretemporada muy dura. Las primeras semanas de enero fueron todos físicos. Y eso nos ayudó bastante para los que vinimos del llano. Nos costó mucho adaptarnos a la altura. Pero así nos fuimos ayudando en lo personal. Tuve que pensarme más. Y nada, los partidos amistosos que tuvimos en esta pretemporada nos ayudó también para complementar el equipo. El profe ya se dio cuenta del equipo que va a utilizar este domingo. Y bueno, espero estar ahí también. Fue el tiempo suficiente para trabajar en lo físico y en lo táctico. Y como lo dije, el profe ya se dio cuenta del equipo que necesita. Y lo de los delanteros que vinimos, es una pelea sana que tenemos con los muchachos. Con Marlon, con Congo, ahí con Kangá también. Y bueno, con Palacio, los muchachos también. Es una pelea muy sana. Me va a ayudar bastante entrar en mi juego. El Felipe Mejía que era anteriormente. Y bueno, ahora sí estoy jugando más de delantero. Ahí con Marlon, la experiencia de Marlon, la experiencia de Congo. Eso me va a ayudar también bastante. La verdad es que en los partidos no hemos jugado juntos. Pero en los entrenamientos hemos trabajado de definición. Bueno, no se ha reflejado en cada partido. Pero ya vamos a empezar el campeonato. Y como no se dio en partidos amistosos, esperemos que se dé acá en el campeonato marcar en cada cotejo. Y seguir trabajando en definición como para terminar la última jugada. Vamos a pelear arriba, dice Felipe Mejía. Que peleemos arriba en la tabla de posiciones porque él peleará en la delantera para hacer los goles. Es lo que esperamos. La nueva perla del Nacional, como lo han puesto los jugadores, está aquí. Darío Pazmiño nos habla de su momento en el equipo. De su esperada consagración en esta temporada. Primeramente, buen día. Agradecerle a ustedes por este tiempo. Bueno, una oportunidad muy grande que me da el Nacional, profesor Eduardo Lara. Una oportunidad que he venido soñando desde que tenía siete años. Ahora lo estoy cumpliendo. El domingo se me dio la oportunidad de marcar un gol. Con gran trabajo, con esfuerzo, creo que puedo llegar a más cosas, la verdad. Sí, la verdad, como le repito al profesor, nos da mucha oportunidad a los jóvenes. De mi parte la estoy aprovechando de día a día. Trabajo más y más para poder triunfar, para cumplir mis sueños, lo que yo quiero. Y bueno, al hinchado le digo que solo que nos apoye en todo momento. No solo cuando estamos bien, sino cuando estamos de lo peor, cuando estamos abajo, que es lo que más necesitamos es a ellos. Sí, mi trayectoria aquí en el Nacional es toda mi vida. Amo el Nacional. Estoy aquí desde los siete años. Poco a poco he ido cumpliendo mis objetivos, mis sueños, mis metas, lo que tengo en mente. Y bueno, estoy desde la categoría siete, desde que existía. La siete, la ocho, la dieciocho, la reserva. Ahora aquí en el equipo de primera, el anterior también, el anterior año tuve una oportunidad para adaptarme al equipo de primera, hoy ya con un poquito más de experiencia. Y bueno, eso se gana con cada partido, con cada día. Sí, Liga de Puerto Viejo, todos los equipos son fuertes. Aquí en el Ecuador nadie es débil, todos trabajan para un mismo objetivo. Y bueno, con el profesor estamos trabajando día a día para lo que es nuestro inicio de campeonato. Y bueno, nuestro objetivo es primero ganar para poder pensar en el partido de la Vuelta de Fénix. Nos alegramos, como se alegra la hinchada, de que estos jugadores nuevos vendidos de la cantera tengan oportunidad. Esperamos que este sea el año de su consagración, la de Darío y la de los demás muchachos que se han formado en el Nacional. Regresamos después de esta pausa para hablar mucho más de nuestro equipo del Nacional. Nuestro amor y arte en la cocina nace aquí, en Dulcini Food and Drinks, Plaza Colón. Ven y disfruta de la gastronomía, de la costa, sierra y amazonía. Saborea un mote con chicharrón hasta una tortilla con caucara. Desde un encebollado hasta un arroz marinero. Un espectacular maito de tilapia y caldo de gallina amazónico. Además, te ofrecemos comida internacional, mexicana, colombo-venezolana, italiana, argentina y española. Dulcini Food and Drinks, un lugar para disfrutar en familia. Atendemos todo compromiso social, corporativo y cultural en nuestras amplias instalaciones. Avenida Colón, E835 y Diego de Almagro. Teléfono 099-2864-573. Dulcini Food and Drinks. Amor por la cocina a tu servicio. ¿Tú tienes problemas con tu impresora? Bedwin Sistemas es tu solución. Somos especialistas en mantenimiento y soporte técnico de impresoras, computadoras, portátiles de todas las marcas y modelos. Además, ventas por mayor y menor de impresoras, sistemas de tinta continua, chip de tóner, tintas, cargadores de laptops y otros con precios de importación. Visítenos en nuestro local, Avenida El Inca E702, diagonal al Colegio de América. Teléfono 2250-200. Celular 0999-6077-34. Bedwin Sistemas, experiencia comprobada por más de 15 años. Lo mejor de las mañanas lo encuentras en... Al despertar. Deportes, turismo, manualidades, gastronomía, medicina, música y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Alfa TV Canal 3 de Cable Unión. Nuestro reprise a las 5 de la mañana. Fosfo C, suplemento mineral para huesos y cartílagos. Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales. Fosfo C, consolida fracturas y fisuras óseas. Fórmula original del Dr. Ramón Vera Freire. Fosfo C, te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos. Distribuido para todo el Ecuador por Importadora Márquez. Contáctanos al 02-22-9-1010. Gracias amigos por continuar con Tribuna Roja el programa Linchada del Nacional que cada viernes está aquí junto a Agafa TV y Al Despertar. Anunciaron la presentación en esta rueda de prensa de los jueves de Marlon de Jesús. Pero luego dieron la explicación de que había tenido que salir de manera urgente a cumplir algún trámite. Bueno, esperaremos las palabras de Marlon después de que haga los goles. Ojalá, entonces, con mejor ánimo para sus declaraciones y para que Linchada lo escuche. El asistente técnico del Nacional, Hernanda Graca, nos cuenta sobre cómo se encuentra nuestro equipo. Bueno, ante todo, bienvenido a todos. Gracias por prestarme atención. El balance que hacemos es positivo. Nosotros hemos hecho primero una evaluación entre noviembre y diciembre del año pasado para saber lo que teníamos, lo que nos faltaba y con qué podíamos contar para este año. Han llegado refuerzos de jerarquía que nos han sumado valor a todo esto y hemos, más allá de los resultados, que es lo que menos nos preocupan los amistosos, el funcionamiento fue muy bueno. Hemos encontrado dinámica, hemos encontrado variantes para tener en cuenta. Así que yo creo que fue muy bueno y estamos al pie del cañón, como se dice, para poder arrancar de la mejor manera. Bueno, ante todo, para la Linchada y para toda la gente que sigue al club, que se quede tranquila, que estamos bien, que estamos mentalizados, fuertes, que estamos teniendo todas las ganas y las energías necesarias para empezar el campeonato y que se van a encontrar con un equipo aguerrido, con un equipo que no va a bajar los brazos, que no va a dar oportunidades de que lo doblen, que vamos a tratar de llevar el partido por delante, de ser protagonistas y bueno, ojalá que todo esto que nosotros tenemos dentro de la cabeza y hemos entrenado durante todas estas semanas de frutos este domingo. Bueno, nosotros hemos estado analizando a día de Puerto Viejo, hemos visto videos detenidamente, los seguimos estudiando, hemos trabajado en función de lo que hemos visto, un equipo que tiene altura, que por ahí el fuerte de ellos puede ser la pelota quieta, tiene buenos shoteadores, que puede también complicar, entonces nosotros tenemos que estar atentos sobre todo eso, y después con el manejo del balón, de hacerlo circular y tener dinámica, yo creo que el partido tiene que ser favorable a nosotros. Si no desatenemos la pelota quieta, que por ahí es el fuerte que hemos detectado, que puede llegar a tener el equipo de liga, podemos llegar a tener un muy buen partido. Como lo habíamos anunciado al principio, el Nacional celebra el Día del Amor y la Amistad, el San Valentín en el estadio este domingo, mujeres y niños gratis. Los demás pagaremos la entrada porque hay que aportar al club, ahí está pues, para llevar a la esposa, a la enamorada, a los niños, una fiesta vamos a vivir este domingo en el estadio y la hinchada no debe faltar. El día jueves 20, 7 y media de la noche, estaremos recibiendo al Fénix de Uruguay para el partido de vuelta por la Sudamericana, otra oportunidad para acompañar al equipo, para alentarlo y, por supuesto, en busca de que pasemos a la siguiente fase de esta Copa Sudamericana, porque es fundamental que el equipo reviva, hacia allá vamos. Está haciendo su esfuerzo la directiva, pero los hinchas tenemos que apoyar desde las gradas. Esta noche, desde las 6, aproximadamente hasta las 9, hay un acto solemne, galante, en el Salón de la Ciudad. En el municipio de Quito, se elegirá a la Reina del Corzo del Carnaval Quiteño 2020. Invitada a toda la hinchada nacional para mirar este evento, la elección de la Reina, que marcará el inicio de la celebración de los Carnavales de Quito. Nos vemos esta noche en la elección de la Reina, nos vemos el domingo en el estadio, nos volveremos a ver el jueves en el estadio nuevamente. Y la próxima semana aquí, para hablar de todos estos acontecimientos, cuando otra vez sea tiempo de Tribuna Roja. Hasta entonces. Gafa TV Producciones, su canal online, presentaron Tribuna Roja. Hasta la próxima.